En la sesión de hoy vamos a seguir realizando una revisión de teoría de probabilidades ahora con variables aleatorias. El contenido de la sesión es el siguiente. Vamos a ver la definición de variable aleatoria. A continuación, para el caso de variables aleatorias discretas, definiremos la función de probabilidad puntual y para el caso de variables aleatorias continuas, la función de densidad de probabilidad. Para ambas, a continuación, se define lo que es la función de distribución de probabilidad acumulada y vamos a extender estos conceptos al caso de variables aleatorias multidimensionales. Para finalizar, vamos a ver principales estadísticos aseciados a variables aleatorias, como son la esperanza, la varianza y la covarianza y algunas propiedades generales. Veamos la definición de variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que asigna un número a un evento que es el resultado del experimento aleatorio. Si este número es entero, entonces decimos que es una variable aleatoria discreta. Si el número es contín, está en los reales, entonces decimos que es una variable aleatoria continua. Algunos dicen, supongamos, tiramos una modalidad de cierto, los resultados posibles de este experimento son cara o sello. Si podamos asistirle los valores uno y cero, entonces se trata de una variable aleatoria discreta. Otro ejemplo sería, para el caso continuo, si tenemos X, el tiempo de falla de una máquina, y omega, el evento de falla, con todas sus características, que no son necesariamente observables, entonces representamos esa falla solamente con su tiempo y eso sería la variable aleatoria continua y etc. Para el caso distrito, entonces, se define lo que se denomina la función de probabilidad puntual, que asusta entonces a cada entero la probabilidad de que la variable aleatoria no es el valor. Y entonces es una probabilidad de valores en cero y uno. Y con la condición, por supuesto, de que la probabilidad sobre todos los posibles valores en cero es exactamente esa. Esa es la definición de probabilidad. Veamos aquí el ejemplo de una variable aleatoria discreta que representa el número de clientes que llegan al banco el lunes entre 9 y 10 años. Entonces, estamos interesados, por ejemplo, en la probabilidad de que X sea igual a L. Hemos graficado aquí el caso modelado a esta variable discreta como la definición de porción. Entonces, podemos ver que esta distribución asocia probabilidades a cada valor entero, a 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 10, hasta 20 en este caso. Y lo que se ha graficado aquí es la posición de tasa larga igual a 10. Y que, en ese caso, ¿cierto?, la probabilidad de que X sea igual a 10 está en el centro, más o menos central, y es 6,125 aproximadamente. ¿Qué pasa ahora en el caso opuesto, en que la variable aleatoria es continua? Entonces, ya no tenemos funciones de probabilidad puntual, sino que tenemos lo que se denomina la función de densidad de probabilidad. ¿En qué consiste la función de densidad de probabilidad? Es una función que toma valores en R y para R también, que cumple la característica de que la integran sobre todo los poderes posibles de R exactamente en la función de densidad oponente de tomar valores en los reales positivos. Veamos el caso de la variable aleatoria X, digamos, continua, que va a representar el peso de un individuo. Podemos modelar esta variable aleatoria mediante la distribución normal. Aquí está utilizada la normal con media 60 y varianza 16. Entonces, en este caso, podemos clasificar la función de densidad de probabilidad, ¿cierto?, que es la típica curva de Gauss, que está centrada en 60 en este caso, y podríamos querer calcular, por ejemplo, la probabilidad de que X estén entre 52 y 62. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Está integrando la densidad de probabilidad. Y en este caso, con los parámetros que se dieron, le da una probabilidad de 0,68. Y esa probabilidad es exactamente el área que está bajo la curva de la densidad de probabilidad porque corresponde a la presenciación de la íntegra. Extendamos estos conceptos al caso de la distribución de probabilidad acumulada. ¿En qué consiste la función de distribución de probabilidad acumulada? Es la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor. En el caso de las variables aleatorias discretas, esta función de S mayúscula de X se calcula como una sumatoria. Una sumatoria en que todos los valores posibles en 0, ¿cierto?, de X igual a 1 hasta X menor o igual que X. Y de ese modo, obtenemos la probabilidad de que X sea menor o igual que X. En cambio, en el caso de las variables aleatorias continuas, esa sumatoria se reemplaza por una íntegra y que se va desde menos infinito a X y que es la densidad de X. Una manera interna, bueno, esta relación, ¿cierto?, entre la función de probabilidad acumulada y la densidad inmediatamente me permite describir la densidad exactamente como la derivada de la función de distribución de probabilidad acumulada. En ambos casos, tanto en seco como en continuo, nosotros podemos escribir entonces la probabilidad de que existen un intervalo a B exactamente como la distribución acumulada en B menos la distribución acumulada en A. Y también esta parte de su definición. Vemos aquí dos gráficas de la distribución de probabilidad acumulada, que tanto en el caso discreto, como en el caso continuo, ¿cierto?, son funciones que tienden a alcanzar el 1, o sea, en el tiempo del espacio de la distribución van a alcanzar antes o después, ¿cierto?, el valor 1 cuando el número crece. En el caso discreto, entonces, tenemos valores solamente para los valores enteros, ¿cierto?, tenemos valores en función de probabilidad acumulada, en cambio en el caso continuo lo tenemos para todos los métodos intervalos. Como ustedes pueden ver ahí, en la gráfica izquierda tenemos el caso de Poisson, con parámetro grande igual que, y en el lado derecho tenemos la distribución normal con distintos, todos con media 60, y con distintos valores de varianza, ¿cierto?, la menor varianza, ¿cierto?, la menor varianza genera una curva que alcanza más rápidamente el cero, como es el libro, y la azul, ¿cierto?, y la azul, ¿cierto?, de la varianza mayor, entonces se alcanza más lentamente el valor. Vamos a extender los conceptos anteriores al caso de variables aleatorias multidimensionales. Una variable aleatoria multidimensional es una, también se denomina vector multidimensional, ¿cierto?, que representa los resultados de un experimento aleatorio. Podemos tener un vector aleatorio discreto, cuando esos valores son enteros, o podemos tener un valor, un vector aleatorio continuo, cuando los valores son reales multidimensionales. Aquí lo hemos puesto ambos, con K-dimensionales, con ceros o reales. Ya por ejemplo. Como si haremos un vector bidimensional, entonces, XY, que toma valores, entonces, en los positivos, en R2 positivo, y una densidad que es A por B por exponencial de menos a X más de Y, con A y de positivo. Entonces, la densidad de probabilidad acumulada será integral, entonces, en estos dos variables, Y y X, que genera finalmente esa expresión producto que está ahí, una menos exponencial de menos a X, factor de una menos exponencial de menos de Y. En este caso, ¿cierto?, efectivamente, al integral de ser infinito, que era el espacio que recorría la variable aleatoria, ambas componentes, el b, ¿cierto?, cuando X es indefinito y Y es indefinito a esta expresión, es exactamente uno, que es lo que se refiere para la función de densidad de probabilidad. En la gráfica, en el lado izquierdo, tenemos la densidad de probabilidad, pues, en el caso A por 5, B igual a 2, entonces, para 5, A por B, se termina en 6, ¿cierto?, se aproxima a 0, perdón, y más rápidamente por el lado de X, ¿cierto?, porque el A es mayor y un poco más referente en mi pie, y la distribución de probabilidad acumulada, ¿cierto?, justamente en la curva que crece hacia el 1 en ambas personas. Bien, hasta aquí llega la primera parte. Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos.